Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Guanajuato alcanzó los 12.354 casos acumulados de COVID-19. Es el municipio de León el que alberga 5.087 casos. Tan solo hoy en el estado se confirmaron 328 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus, al igual que el registro de 19 fallecimientos más, por lo que se han perdido 755 personas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León Zelaya y San Francisco del Rincón lideran hoy más casos confirmados de este virus. El detalle completo por municipio lo encuentras en nuestro portal. De dos semanas a la fecha, los casos positivos de coronavirus de niños, niñas y adolescentes han ido a la alza en León, situación que acumula a más de 100 infantes con esta enfermedad. Así lo confirmó el titular de salud Juan Martín Álvarez Esquivel. Con corte al 8 de julio, dentro del grupo de menores de 5 años hay 65 casos registrados. De entre 5 y 9 años hay 53, de 10 a 14 años indicó que hay 31 casos y de entre 15 y 19 hay 112. El titular de salud aludió al aumento de estos casos al relajamiento de medidas sanitarias y alertó a la población porque aunque estos casos en su mayoría son asintomáticos o permanecen saludables, pueden contagiar a sus familiares que pertenecen al grupo de riesgo. En el municipio de Common Fort fue asesinada con armas de fuego un elemento de seguridad pública municipal en la comunidad de Soria. El ataque ocurrió alrededor de las 10.23 de la mañana cuando se obtuvo el reporte al número de emergencias por disparos de arma de fuego. Los elementos de seguridad que acudieron al sitio encontraron al oficial ya sin vida. El reporte policíaco detalla que la mujer recién salía de turno cuando fue atacada. Su cuerpo fue hallado junto a una motocicleta junto con una cartulina con un mensaje criminal. Para intentar detener al responsable del ataque, autoridades locales implementaron un operativo de búsqueda. Sin embargo, no dieron con los responsables. La oficial fallecida fue identificada como Cristina, de 38 años, quien había ingresado de la corporación en abril del año pasado.